Amigos de Aldama Cine TV, nos saluda su amigo de siempre Jorge Aldama. Quiero invitarlos a ver en esta ocasión la película La Furia del Narco. Una película filmada totalmente eficiente con un gran reparto. No se la pierdan, La Furia del Narco por Aldama Cine TV. No olvides suscribirse, tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros próximos estrellos. La Furia del Narco por Aldama Cine TV. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué pasó con el operativo, muchachos? Cuando llegamos no había nadie Seguramente les dieron el pitazo Me están presionando, necesitamos resultados Va a haber una entrega en el rancho que se encuentra en el 35 y la red OCA Esto no hay que decírselo a nadie, seguramente se está filtrando información Por otro lado, tenemos trabajo, se trata de un secuestro ¿Tienes la ubicación? Al parecer la tienen en un taller que se encuentra en la Juncan Vio Vamos para allá, ¿qué esperamos? Vamos, vamos ¿Dónde está Rogelio? Los negocios de hoy en adelante van a ser conmigo ¿Y él está enterado de esto? Por supuesto que no, la mercancía se la estoy dando a menos de la mitad del precio Ya se me hacía raro Si se entera Rogelio, nos va a matar a todos Por eso no se preocupen, yo soy su hombre de confianza Van a querer la mercancía, sí o no, sobra quien me la compre Si nos aseguras que no va a haber problemas, estamos en lo cierto Siempre y cuando no salga nada de aquí De eso puedes estar seguro ¡Gracias! ¡Gracias! Ya hablé con tu papá, me va a traer dinero ¡Gracias! Bienvenido, no te vas a arrepentir Y ni tú tampoco Sé que tienes tratos con Rogelio ¿Y qué hay con eso? Que si te gana su confianza, le podemos poner un 4 Eso se llama traición Llámalo estrategia Conmigo vas a ganar mucho dinero Bueno, además de eso también quiero sociedad Pues cuenta con ello, tú ya eres parte de nosotros Pues déjame ver y en cuanto sea el momento yo te aviso Sé que en este lugar se trafica con droga Hay que estar con los ojos bien abiertos ¿Y por qué no cateamos el lugar y asunto arreglado? Porque no tenemos una orden ni un juez ¿Y si los agarramos sin fragantes? ¿Saben qué? Voy a echar un vistazo al baño ¿Qué les pareció la mercancía? Está limpia y sin cortes Yo vendo pura calidad, mejor que la de Rogelio ¡A chingao! ¿Y que no es la misma? Sí, pero sin cortes De esa manera me voy a quedar yo con todos los clientes Ándate con cuidado Con Rogelio Hernández no se juega Yo sé mi cuento Mientras nos sigas dando buena mercancía A ese precio, cuenta con nosotros Muy pronto van a oír el nombre de Chuck Aldana Como el mejor Sé de buenas fuentes Que en este lugar Trabaja gente de Houston Eso va a ser más fácil No nos conocen Efectivamente Cuando miremos un cliente raro Lo detenemos Esos de Houston Son muy fáciles de distinguir Siempre andan bien enjollados Me enteré que saliste de la cárcel Espero que hayas aprendido la lección Pues de eso quiero hablarle comandante Necesitamos acabar con el narcotráfico en la zona Eso es lo que hago todos los días Yo lo sé comandante Pero quiero ponerme a sus órdenes La verdad no sé qué intenciones tienes Pero más vale que te andes con cuidado A mí no me toman el pelo Pues no me crea Déjeme ayudarlo Los hechos hablan ¿Y cómo piensas ayudarme? Poniéndole los capos Y para eso Vas a traficar con mi autorización Pues digamos que sí No sé si tenga la cara Pero pendejo no soy Olvídalo No me malentienda comandante Si no quieres pasar Otros 10 años en la cárcel Más vale que te olvides de todo esto No me gusta ¡Gracias! 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 Para esta hora ya debieron de haberles quitado la mercancía. El que se mete con nosotros no vive para contarlo. Eso va a servir de escarmiento para quien quiera traicionarnos. Y pensar que ese chaca era muy buen elemento. Pues sí, pero la ambición lo cegó y eso se paga con la muerte. Es una lástima para encontrar otro igual, así que va a estar cabrón. No te creas, siempre hay uno más chingón que otro. Cuestión de buscarlo y tú te vas a encargar de eso. ¿Cómo ves a Genaro? Él es cabrón y no le teme a nada. Sí, pero es muy pedo y muy vicioso. No, y si le seguimos, mujeriego, barrandero y jugador. Tienes razón, no nos sirve. En eso tienes que estar al 100. No podemos tener gente que nos pueda meter en problemas. Voy a hablar con él y si no le baja su desmadre, lo va a tener que despedir. No, le vas a dar piso. Él sabe demasiado. Cuenta con eso. Y por otro lado, ¿qué pasó con ese comandante? Ese perro no quiere jalar. Tenemos que hacerlo entrar en razón. Bueno, ¿y qué le dolerá más? ¿Su mujer o sus hijos? A ese no le duele ni su madre. Pero vamos empezando con el hijo. Tal vez así se ablande un poco. Después de hablar con Genaro, vas a ver que se lo voy a encargar. Está bien. Si marcha derechito, lo podemos convertir en nuestro nuevo lugarteniente. No creo que sea tan güey para desaprovechar esa oportunidad. Pero hoy mismo arreglo ese asunto. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Tienes problemas? Ya sabes, mi vida. Los de siempre. Deberías dejar un rato esto. ¿Cómo crees? ¿Y dejarle libre el camino a Pedro Escobar? Estás loca, mi amor. Está bien. Tú sabes lo que haces. Yo siempre te estaré apoyando. Eso me queda claro, mi vida. ¿Ya tienen el reporte de la balacera? Sí, comandante. Fue un enfrentamiento de narcos. ¿Y qué hay sobre los cadáveres? ¿Ya los tienen identificados? Son gente sin papeles. En su mayoría son ilegales. Pues ni hablar. Échenos a la fosa común. Esa gente que viene a este país a portarse mal, así termina. Si todos vinieran a trabajar, otra cosa sería. Pero ya ves, les gusta la vida fácil. ¿Tienen una idea de quién es el culpable de todo esto? Pues no podemos especular. Pero todo indica que se trata de Rogelio Hernández, que es el principal narcotraficante en Texas. Él es muy astuto para estos trabajos. Siempre manda sicarios sin identidad. Sin familia, sin papeles, para que no reclamen. Siempre hay un cabo sin atar. Ya lo encontraremos. Y entonces él pasará el resto de su vida en la cárcel. Al menos de que haga un túnel. Ándale, así como el Chapo, ¿no? No digan pendejadas y pongas a trabajar. Pedro, te traigo malas noticias. Cálmate, Rafael. Hasta parece que viste el diablo. Acribillaron al Chaca y a toda su gente. No te preocupes. Eso tenía que pasar. No te puedes brincar las trancas. ¿Qué quieres decir? ¿Que fue Rogelio Hernández el que lo mató? Claro. El Chaca trabajaba para él. Se quiso pasar de vivo y le costó la vida. Ya con eso me tranquilices. Pensé que se trataba de un nuevo cartel. Si eso pasara, yo sería el primero en enterarme. No te preocupes. Lo tenemos todo controlado. Si Rogelio quiere quedarse con todo el territorio. Tenemos un pacto. Cada quien su zona. No creo que rompa su palabra. Si eso pasa, peor para él. Nos quedamos con todo. Ya no digas mamadas. Ya lo nuestro. ¿Qué pasó con el colombiano? ¿Llamando a la mercancía? No. Dice que las cosas están muy calientes. Que se va a tardar un mes. ¿Cómo que en un mes? Está pendejo. Necesitamos lo más pronto posible. Solamente le damos una semana. Yo le digo. Pero hay que esperarlo. Si no, ¿quién nos va a surtir? Tengo un contacto en Panamá. Dicen que es mejor que la colombiana. ¿Podemos intentarlo? No suena mal. Con eso de que Colombia trae pedo con Venezuela. Esto va para largo. Es más, cancelala. Hoy mismo hablo con el panameño. Además, la vende más barata. Eso es ahorita porque quiere entrar al mercado. Después la va a dar igual o más cara. Bueno, pero por lo pronto hay que aprovechar. Te felicito, Genaro. Hiciste muy buen trabajo. Ya sabe, patrón. Cuando le he fallado. Y esto hay que festejarlo. Que por cierto, acaban de llegar unas hondureñas tan buenas a la pinche cantina del gringo. Que si las viera, hasta usted me acompañaría. De eso quería hablar contigo. Ya te echamos el ojo. Y tú podrías tomar el puesto que dejó el chaca. Ya sabes que soy de ley. Cuenta conmigo. Ya sabes lo que le pasa a los que nos traicionan. Pero ese no es el punto. Entonces, ¿cuál patrón? En este negocio tienes que estar al cien. Y más en este puesto. Tú sabes lo importante que es. Me queda claro. Pero la verdad no lo entiendo. Muy sencillo. Si te damos el puesto, tienes que dejar el pedo, la droga y todo el desmadre. A pesar de todo, nunca les he fallado. ¿Cuándo viste al chaca tomar o meterse algo? Nunca. Él era muy aburrido. No. Él era muy responsable. Que no es lo mismo. Yo le prometo que voy a hacer muy bien mi trabajo. Es un puesto de mucha responsabilidad. Y mientras no dejes el desmadre, olvídalo. Nomás déjeme hoy. Lo voy a tomar como una despedida al pedo. Qué lástima. Rogelio ya tenía un trabajo para ti. Y de mucha importancia. Le digo que para mañana ya voy a estar listo. Ya para mañana es tarde. Mañana le vas a decir que pasado mañana acabas de perder la oportunidad de tu vida. Como siempre, usted gana patrón. ¿A quién hay que matar? Sabía que contaría contigo. Bueno, mijo. Y dime, ¿cómo vas a la escuela? Muy bien, papá. Estoy a punto de recibir una beca. Cosa que me da mucho gusto. Y no por falta de dinero, sino por tu esfuerzo. Tengo muy buenas calificaciones. Además, me aceptaron el equipo de americano. Qué mejor. El deporte es el mejor amigo del hombre. Así no andas pensando en vicios y en malas amistades. Imagínense, ya cuando lleguen a las grandes ligas y la gente grite mi nombre. Párale, párale. Primero te recibes y luego te conviertes en estrella de fútbol si tú quieres. No, hombre. Nomás estoy bromeando. Sin soñar no cuesta nada. Mira, hijo. Yo ya no puedo hacerme cargo de los negocios. ¿Y quién mejor que tú para que estés al frente? Te lo agradezco, papá. Pero yo quiero hacer lo mío. Quiero empezar desde abajo. Yo empecé desde abajo. Me hubiera gustado tener a alguien que me ayudara. Tú que lo tienes. Aprovechalo, hijo. Pues sí, papá. Pero te sabe mejor el triunfo cuando lo haces solo. Eso era antes. Ahora la vida es más difícil. Ya no hay tantas oportunidades. Está bien. No digo que no, pero déjame intentarlo. Está bien tus ganas. No te voy a quitar la oportunidad de que lo hagas por méritos propios. Gracias, papá. Sabía que me entenderías. Lo que sí te digo es más, te exijo que no dejes tus estudios. Eso nunca. Oye, me están ofreciendo un trabajo. Eso sí, no te lo voy a permitir. No tienes ninguna necesidad. Es que, papá, no me siento bien a mi edad estarte pidiendo dinero. Ya tendrás tiempo para trabajar, hijo. Aprovecha ahorita que no tienes necesidad. Y por dinero, no te preocupes. Yo te doy lo que necesites. ¿Verdad, mi amor? Claro que sí. No te preocupes, hijo. Está bien. Ya llegué, amor. Hola, mi vida. ¿Cómo te fue el trabajo hoy? Bien. Muchas presiones, caos sin resolver, mucha delincuencia. En fin. Fue un día normal. Ay, mi vida. ¿Y de qué te quejas? Si esa es la profesión que tú escogiste. Sí. No me quejo. Es solo que esto de ser un policía honesto, me está cargando muchos problemas. Si ese es el problema, déjate sobornar y es un torreglado, mi amor. Eso nunca. Cuando yo decidí dedicarme a esto, prometí servir a la patria y a los ciudadanos. Y eso es lo que voy a hacer. Solo estoy bromeando. ¿Cómo crees que te voy a pedir que hagas eso? Bueno, como broma estuvo bien. ¿Que ahí en esta casa no hay cena? Claro que sí. Vamos a la mesa. Te va a encantar lo que te preparé. Oye, ¿y dónde está José y Margarita? Margarita fue a casa de una amiga a estudiar. Mañana tiene examen. ¿Y qué de lo quieres que me chupe? Acuérdate que eso le decías a tu mamá cuando te quedabas conmigo. ¿Qué le vamos a hacer? Ella tiene que hacer su vida. ¿Y José? ¿Dónde está? Está dormido, mi amor. Se cansó de esperarte. ¿A qué, mijo? Él va a ser un hombre de bien como su padre. Vámonos. ¿Qué pasó? ¿Hablaste con Genaro? Me costó trabajo, pero finalmente lo convencí. Hay que darle un tiempo. A ver si verdaderamente va a cambiar. Está bien. ¿Y ahora quién va a hacer el trabajo del comandante? De eso mismo quería hablarte. No me digas qué de echarse para atrás. No, eso nunca. Y lo sabes perfectamente bien. Lo único es que quiero darle una oportunidad. Mañana voy a ir a hablar con él a su oficina. Pero eso es como entregarte. Del dicho al hecho hay mucho trecho. No tiene pruebas para detenerme. ¿Y si no le entregaron, qué va a pasar? Tú vas a ser el primero en enterarte. Solo espero que no te vaya a hacer una mala jugada. Pendejo no es. Sería tanto como cavar su tumba. Y él lo sabe. ¿No quieres que te acompañe por cualquier cosa? No. Es mejor que vaya yo solo. De esa manera va a ser más fácil que acepte si no hay testigos. Por ese lado tiene razón. Pero podría estar afuera. Eso no sirve de nada. Si me detiene, tú te vas a hacer cargo del hijo del comandante. Me doy por vencido. A ti nunca se te va a quitar lo perco. Ni a ti lo necio. No te preocupes. Yo sé lo que hago. ¿Qué te dijo el colombiano? Se encabronó porque lo cancelamos. Y dijo que ningún contacto en Colombia nos iba a sortir. Pobre pendejo. No te preocupes. Esas son patadas de ahogado. ¿Y qué te dijo el panameño? Esta misma semana tenemos la mercancía. Ojalá. Porque si no estamos perdidos. Tú confía. El que no arriesga no gana. Pues sí. Pero primero hay que tener los pelos en la mano. Yo pocas veces me equivoco. Espero que esta no sea una de ellas. Buenas noches, papá. ¿Qué pasó, mi hijita? ¿De dónde vienes tan arreglada? No me digas que ya tienes novio. Ay, ¿cómo dices eso, papá? ¿Qué tiene de raro que una niña tan linda como tú ya tenga novio? Nada, papá. Pero los novios te quitan mucho el tiempo. Y ahorita yo no estoy para eso. Para mí primero está la escuela. Qué gusto oírte hablar así. Pero un día, aunque no quieras, va a llegar un muchacho que te guste. Y todo lo que me estás diciendo se te va a olvidar. Pues entonces hablaremos de otra cosa. Por lo pronto ya me voy a dormir porque mañana tengo exámenes muy temprano. Está bien, mi hijita. Hasta mañana. ¿Qué vas a hacer hoy, amor? Voy a llevar a José a la escuela y de allí a mis clases de pintura. Qué bien. Yo no sé si pueda venir a comer. Tengo mucho trabajo. Mamá, tengo una buena idea. ¿Por qué no me llevas a comer una morguesa? No, mi hijito. Tienes que comer bien. Esto lo dejamos para el fin de semana. Ándale, mamá. Acaban de sacar muñecos nuevos. Ya te dije que no. El sábado tenemos carne asada. Mejor llévalo hoy. Siempre consintiendo a tu hijo. ¿Así cuándo lo vamos a educar? Acuérdate, mi amor. Tú también fuiste niña. Me acuerdo perfectamente. Y lo que decía mi mamá, mi papá la apoyaba. Tienes razón. Pero hoy son otros tiempos. La educación no tiene tiempos. Lo que pasa es que consientes demasiado al niño. Yo no tuve hamburguesas ni juguetes. Por eso quiero darle todo a mi hijo para que él no tenga esas carencias. Está bien. Por esta única ocasión. No estás enojada conmigo, ¿verdad? Si me compras unos zapatos que vi en el mall, no. Claro que sí, mi amor. Puedes comprarte lo que quieras. ¿Lo que quiera? Bueno, cómprate unos zapatos, pero que no pasen de 10 dólares. Ahora por eso me voy a comprar los más caros. No, 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 no. Tú me vas a salir cara. Me vas a vaciar la cuenta. Mejor ahí le paro. Me voy, mi vida. Te aporto a Adrián con cita. ¿Ok? Pedro, necesito hablar contigo. ¿Qué pasó, Rafael? Dime. Me están diciendo que no cabalan con la mercancía. ¿Qué van a cambiar de proveedores? Pues muy fácil. Háganle más cortes. Se van a dar cuenta. Siempre hemos vendido de buena calidad. Por eso nos compran. Por una vez no va a pasar nada. Después se la reponemos. La cosa es salir del apuro. Si hablamos con Rogelio que te preste. Él tiene todo lo que le quitó al Chaca. Sería tanto como comprometerme con él. Y eso no nos conviene. Hay otra manera. Sé quién no la puede dar. ¿Quién? Genaro. Parece que él quedó en lugar del Chaca. Está bien. Habla con él. Pero que no nos comprometa. Yo no quiero problemas con Rogelio Hernández. También te quería decir. Que hay unos cabrones de Dallas que también nos quieren comprar. ¿Sabes quiénes son? Puede ser un cuatro. Hay que caminar con pies de plomo. Es un tal veneno. Antes le compraba a Rogelio. Y después se fue con el Chaca. Sería tanto como quitarle el cliente a Rogelio. No, ¿por qué? Él nos quiere comprar. Y nosotros no sabemos nada. ¿Y Rogelio se la va a tragar? No creas que es tan pendejo. Nosotros respetamos sus zonas. Dallas es otra ciudad. ¿Dónde está lo malo? Por esa parte tienes razón. Investiga quién es el tal veneno. Y después hablamos. Está bien. Lo voy a investigar. Y si todo está bien, le vendemos. Una cosa. Extrema precaución. Recuerda que primero es la lana. Y después es la entrega. Cautista intelectual. Solamente 1200. La lana. Por la Lynn. Nahtectore. El par4. La bater3. Al terroir. Porque les enviar el Frozen 2. El mar2. Lään. El mar2. Se duro en tra нуllar. Con 20 años. La carbon. ¿Quieres que te acompañe? Si quieres, no me molesta. Claro que quiero, por eso te lo estoy pidiendo. No creo perderme, pero en fin, sirve que no me voy solo. ¿Te caigo mal o así eres con todos? ¿Así cómo? No sé, te noto muy seria, como que no quieres convivir con nadie. Lo que pasa es que no quiero perder el tiempo con amigos y mucho menos tener compromiso con alguien. Respeto tu decisión, pero una niña de tu edad está para divertirse y tener amigos. Lo más importante para mí ahorita es la escuela. También para mí, pero eso no quiere decir que no me divierta o que no tenga amigas. Ya tendré tiempo para eso, pero por el momento no. Está bien, pero no te enojes. No quiero ser grosera, pero si no te gusta, no vuelvas a acercarte a mí. No me gusta del todo, pero lo que sí te puedo decir es que me encantas. Muchas gracias, pero pierdes tu tiempo. Al contrario, este tiempo para mí vale oro. Te puedo invitar a un café o un helado, lo que tú quieras. No, si quieres, en otro café. Comandante, lo busca el señor Hernández Carrillo. Tan temprano ya empezamos con problemas. Hazlo pasar. Buenos días, comandante. ¿En qué puedo servirle? Mire, no me gusta andar con rodeos. Necesito de su protección. ¿Tienes algún problema o te han amenazado? Déjese de palabrerías, comandante. Usted sabe perfectamente bien a qué me dedico y a qué me refiero con que necesito de su protección. Sabes que te puedo arrestar en este momento. Y también sé que no tiene ninguna prueba. Mire, yo simplemente vengo a hablar con usted de negocios. Usted me da su protección y yo le doy una buena suma de dinero. ¿Cómo la ve? Mira, te lo voy a decir una sola vez. No me interesa. ¿Bonita familia, comandante? Ah, qué bonita su hijo. Sería terrible si le pasara algo, ¿verdad? No te metas con mi familia. Porque entonces no te arrestaría. Te mataría. ¿Me está amenazando, comandante? No es una amenaza. Te lo estoy asegurando. Te mataría. Mire, comandante. Si usted fuera un poco más inteligente, me da su protección. Yo le doy una buena cantidad de dinero. Y ese dinero es para su familia, le repito. ¿Eh? No. Yo no quiero dinero sucio. Ni tanto, comandante. Con ese dinero puede comprar muchos lujos. Ya te lo dije. No me interesa. Así de que lárgate. Lárgate de una vez. Y no regreses por acá. Está bien, comandante. Le doy esta mañana para que lo piense. Con su permiso. Salud, mija. Salud, salud. Ya extrañaba estar aquí en este lugar. Ya ni la chingas. Si se da cuenta el patrón que estamos aquí, es capaz de que nos corren la chingada. El león no es como lo pintan. Claramente me dijeron que yo voy a sustituir al Chaca. Sí. Pero acuérdate que también te leyeron la cartilla. Sin ofenderte. No tienen a nadie más que poner. Yo conozco todos sus movimientos. Eso es lo malo. Sabes demasiado. ¿A qué te refieres? Tu ego te cierra los ojos. ¿No sabes que por saber tanto te pueden matar? A cabrón. Eso no lo había pensado. Pero si me matan, ¿a quién van a poner en mi lugar? En esta vida todos somos necesarios, pero no indestesables. A lo mejor tienes razón. Pero ¿a quién podrían poner si no soy yo? A mí, por ejemplo. Conozco tanto el negocio como tú. Y ni se te ocurra ponerme el pie. Porque te mato, cabrón. Abórrate tus amenazas y haz las cosas bien. No es mi estilo. Pero si me ofrecen el cargo, lo acepto. Te guste o no te guste. Reemplazarme a mí, tú. Imbécil. Soy irreemplazable. Imbécil. ¿Qué tal, Gennaro? Me da mucho gusto verte. Para serte sincero, a mí no. ¿Qué chingados quieres? Hablar contigo. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Te equivocas. Vengo a ofrecerte un negocio. ¿De qué se trata? Sabemos perfectamente que ustedes le dieron piso al Chaca. Eso es cosa que a ustedes no les importa. Por un lado sí. Pero por otro, nos interesa la droga que le quitaron. Pues la veo muy cabrón. Porque la tiene el patrón. Tú eres ahora el hombre de confianza. Podría sacar dos o tres kilos y no se darían cuenta. Eso no. No quiero ser hombre muerto. No quiero correr la misma suerte del Chaca. Treinta mil de los grandes y nuestra protección. Te equivocaste de hombre. Yo seré lo que tú quieras, pero yo no traiciono. No me digas ahora. Piénsalo. Es mucho dinero. Pero imagínate cuántas viejas puedes comprar con ese dinero. ¿Estás seguro que cuento con tu protección? Claro que sí. Además te daríamos trabajo con mejor paga. Y de vez en cuando puedes hacer tus propios negocitos. Ay, cabrón. Dame un poco de tiempo para pensarlo. Yo te aviso. Buenos días, Rogelio. Buenos días. ¿No lo siguió nadie? Claro que no. ¿Qué noticias me tienen? Ya mordieron el anzuelo. Se creyeron el cuento de que la droga era para Dallas. Muy bien. Si todo sale como lo planeamos, ustedes dos se van a quedar con la plaza. Una cosa sí te digo, veneno. No la vuelvas a cagar porque no va a haber otra oportunidad. Yo nunca lo he trascendado, Rogelio. Hasta la duda ofende. Eso me queda claro. Si no, ya estarías como el Chaca. El Chaca nos vendía en tu nombre. Estábamos seguros que el trato lo estábamos haciendo contigo. Falta de comunicación. Para la otra, consultenme primero. Ahora ya lo sé. Ya que está todo aclarado a lo que venimos, ¿cuándo va a ser la entrega y dónde? Quedaron de avisarme. En cuanto me digan, le hacemos la fiestecita. Cualquier droga que nos ofrezcan, ahora lo vamos a consultar contigo primero. Por lo pronto no se exhiban, que no los vea nadie. Acuérdense que vienen de Dallas. Por eso no te preocupes, estamos en contacto. Seguro. Nos vemos. A ver. ¿Qué pasó, Nava? ¿Dónde está el patrón? Salió. Me dijo que tardaba. ¿Para qué lo quieres? No, para nada especial. Oye, qué milagro que no lo acompañaste. Me dijo que iba un asunto en particular. Ya me imagino qué clase de asunto. Ha de ser de faldas. No seas envidioso. A ti porque nadie te pela. Estás pendejo. Si a las gringas les gustan los morenos como yo. ¿Y de qué te sirve si no sabes ni inglés? Bueno, eso es lo de menos. Aprovechando que estamos solos, necesito hablar contigo. Tú dirás. Hay que tener los ojos bien abiertos y checar todos los movimientos de Genaro. ¿Y eso por qué? ¿Pasa algo? No, no pasa nada. Pero desde hace un tiempo como que se cree más que el patrón. Pues yo lo veo hasta de mejor ánimo. Claro. Él cree que le van a dar el cargo del Chaca. Pero hay algo raro en él. Está bien, si tú lo dices. Le voy a poner más atención. Por cierto, ¿dónde está la mercancía que le quitamos al Chaca? No sé. El patrón le dijo a Genaro que la guardara en un lugar seguro. ¿Y a ti no te dijo nada? No tiene por qué hacerlo. ¿Tú sabes qué cantidad era? Porque yo no. Volvemos a lo mismo. El único que sabe es Genaro y no sé si le dijo al patrón. Pues ahí el problema. Yo lo veo raro. ¿Lo estará vendiendo o se la estará metiendo? Se me hace que estás viendo moros con tranchetes. Ya relájate. Hola, papá. Ya llegué de la escuela. ¿Cómo te fue, mi hijita? Muy bien. Tuve dos exámenes y al parecer voy a tener muy buenas calificaciones. Y a ti, cuéntame, ¿cómo te fue? Con los problemas de siempre, ya sabes. Pero nada de cuidado. Ya sabes que esta vida sin problemas no es vida. Lo importante es solucionarlos. Ya no deberías de trabajar tanto. Deberías de tomarte unas vacaciones. No sé, ir a la playa o tal vez a tu pueblo. ¿Y dejarte aquí sola? Por mí no te preocupes. Ya no tengo cinco años. Ya sé cuidarme sola. Para mí siempre vas a ser mi niña. Y tú siempre vas a ser mi héroe. Oye, papá, voy a salir a tomar un café. Está bien. Pero cuídate mucho. ¿Y se puede saber con quién vas? Con un amigo que me ha insistido mucho y no quiero que piense que soy una grosera. ¿Estás segura que es por eso o es algo más? Claro que no, papá. Es solo un amigo. Está bien, mi hijita. Diviértete. Pero vete ya. No vaya a pensar tu novio que eres una grosera. Ay, papá, de veras contigo. Te veo más tarde, papá. ¿Y ahora? ¿A dónde tan contento? Por fin voy a tener vacía con la muchacha más guapa de la escuela. Hombre, qué gusto me da. ¿Quieres dinero? No, gracias. Solo vamos a ir a tomar un café. Me da mucho gusto verte tan entusiasmado, mijo. Nomás te voy a pedir un favor. No dejes de escuela. Al contrario, le voy a echar más ganas. Bueno, pues, entonces, ¿qué esperas? No lo hagas esperar. ¡Órrele! Te veo más tarde. ¿Seguro, mijo? Ámelo. ¿Y este chamajo? Que mosco repijó. Anda muy contento. Ya sabes. Cosas de jóvenes. Mamá, ya me voy. Ya me imagino. ¿Con quién vas? Sí, mamá. Al fin aceptó salir conmigo. Recuerda, pórtate como un caballero. Sí, mamá. No te preocupes. Ok, hijo. Cuídate. Está bien. ¿Y cómo te fue con el comandante? No quiso jalar. Hasta se me puso bravo. Pinche comandante. No sabe la que le espera. Sí sabe. Se lo dije bien claro. ¿Y ni así aceptó? Peor para él. Ya tengo la gente lista. Tú nomás me dices. Le dije que lo pensara. Le voy a dar un par de días. ¿Te dijo Genaro cuánta droga le quitamos al Chaca? No. Yo pensé que te había dicho a ti. Ya la tengo vendida. Pero no sé cuánta es ni qué calidad tiene. Habla con él y chécalo. Y no está por demás que les pregunte a los muchachos cuánta era. No creo que nos haga una jugada. Yo tampoco pensé que el Chaca nos iba a traicionar. De ahora en adelante no hay que confiar en nadie. Tienes razón. Ahora mismo me encargo de él yo. ¿Qué pasó Genaro? ¿Cómo te has portado? Bien patrón. Usted me conoce. Lo que pasa es que todavía no nos dices cuánta mercancía le bajamos al Chaca. es que ni yo mismo lo sé. Todavía no le he contado. Eso que te lo cree a tu vieja. Porque yo no. Espero que no me vayas a hacer una mala jugada. patrón. Patrón, y los demás se los llevan a Rogelio. ¿Para cuándo es? ¿Y en qué lugar? Es para mañana. La ubicación yo te la doy más tarde. Usted lo duele. Más adelante te vamos a encargar de un trabajito muy importante. Estoy listo patrón. Buenas noches mijito. Buenas noches papá. No iba a dormir sin verte. Ah mijo, pues yo también. Venía rapidísimo como si fuera una emergencia. No quería llegar tarde. Quería alcanzar a verte antes de que te fueras a dormir. ¿De verdad papá? Claro hijo. ¿Cuándo te he mentido? Papá, me pude hacer 20 dólares. Ya salió la verdad. Es por eso que no te has ido a dormir, ¿verdad? También por eso. Mira, aquí tienes sus 20 dólares hijo. Gracias. De nada hijo. ¿Y tú qué haces despertado todavía? ¿A la cama a dormir? Ok. Pues buenas noches hijo. Me imagino que tuviste un día agitado. Te ves muerto. Sí, fue un día difícil. Fue un narcotraficante a mi propia oficina amenazarme. ¿A tu oficina? Ese es el colmo del descaro. ¿Y por qué no lo detuviste? Porque no tenía pruebas. Tampoco puede grabar sus amenazas. Pero el punto no es ese. El problema es mucho más grave. Corremos peligro, ¿verdad? Lo más conveniente es que se vayan por un tiempo a casa de tus papás. ¿Y dejarte solo a que te maten? Eso nunca. Nos vamos a ir todos. ¿Me estás pidiendo que corra como un cobarde? No. Te estoy diciendo que seas inteligente y que nos vayamos. Por lo pronto se van ustedes y ya como vea las cosas, allá los alcanzo. ¿En un cajón ya muerto? ¿Así para qué te queremos? Escogí esta carrera para combatir la delincuencia, no para ser parte de ella y mucho menos para correr a los problemas. Nos hace mucha falta. Muy pronto no vamos a quedar con la plaza. El que a buena algo se rima, buena sombra lo cobija. Pues tuvimos suerte de que no nos matara Rogelio Hernández. Él comprendió que el que lo traicionó fue el Chaca. Eso te creyó, pero sabemos bien que no fue así. Cuida la lengua, fíjate cómo hablas. ¿Qué? Estamos solos y nada más nosotros sabemos la verdad. Sí, pero las paredes oyen. Ya me quedó claro. Bueno, ¿y para cuándo vamos a hacer el trabajo? En cuanto me digan que ya tienen la mercancía. No será una jugada para que nos den en la madre. No creo. Rogelio está convencido. Además, se los vamos a quitar del camino. Pues como quiera, hay que tener cuidado. No creo que haya problemas, pero más vale. Todo está muy bien, pero ¿dónde están las viejas que me prometiste? No comas ansias, no tardan en llegar. ¿Dónde están peinados? ¿Dónde están peinados? ¿Dónde están peinados? Tengo un asunto muy importante que hacer. Cuando regrese, terminaremos el trabajo. ¿Y se puede saber qué llevas en la maleta? Cabrón, yo no sabía que tú eras el nuevo policía. No te esponjes, es pura curiosidad. La curiosidad mató al gato. No vaya a ser. ¿Lo dices por la curiosidad o porque es gato? Ya son muchas pendejadas, ¿no creen? Ya no me estén quitando el tiempo, que tengo prisa. Está bien, nos vemos al rato. Cuídate, genero. ¿Y ese trabajo de qué se trata? Ahorita que regrese, les digo. Primero me tiene que confirmar el patrón. ¡Ay, por cierto! Tengo tocado hoy en la noche en el invasor y me gustaría que me acompañaran para echarnos unas frías. ¿Qué les parece, muchachos? Está bien, genero. Al rato nos vemos. Cuídate. Ándale. Ese cabrón trae algo entre manos. Te lo dije, siempre anda solo, pero antes nos invitaba. Pues sea lo que sea, lo vamos a desenmascarar y entonces los hombres de confianza van a ser nosotros. ¿Vamos? Eso me huele a manada. El jefe le voy a hacer yo. Pues eso ya le dio a los patrones. ¿Qué sopa? ¿Qué pasó? Aquí tienes mi mercancía. Estoy seguro que no vas a encontrar mejor que esta. Bueno, sí es cierto lo que dices. Vamos a inundar el mercado. Pues para luego es tarde. No tan deprisa. Te tengo que hacer algunas pruebas. Bueno, como tú digas, haz lo que tú quieras, pero hazlo lo más pronto posible porque no tengo mucho tiempo. No puedo tener esto aquí por bastante tiempo. Mira, eso lo puedo hacer en dos horas. Si resulta estar tan buena como dices, me quedo con ella. Pero si no, lo siento mucho. Les va a encantar si no le haces mucho corte. Mira, eso de los cortes es relativo. Si es para destruirlo en barras o cantinas, aguanta hasta cinco cortes. Pero si es para clientes especiales, dos cortes. Pero si es para regresarla, pues así como va. Como tú digas. ¿Pero por qué tanta desconfianza? Pues es que tengo clientes muy mamones y tengo que hacerle la prueba antes. Ay, caray. Ya me diste toda una cátedra. Y eso no te lo estoy cobrando. Eso es galantería de la casa. Echale ganas entonces dos horas. Claro que sí. En dos horas nos vemos. Ok. Órale pues. Veo que eres puntual y eso es bueno. No sé ni por qué lo hago. Ojalá que no me vaya a meter en problemas. Eso sí es que no me matan antes. Y lo seguirás haciendo cuando veas para qué es el dinero. No sé por qué. Pero creo que ya sospechan de mí. Es normal lo que estás pasando. Con el tiempo te vas a hacer conchudo o cínico y es lo mismo. Tienes que prometerme que no dirás nada a nadie ni una palabra de esto. Por favor. Si es la primera vez que lo haces y ya te has espantado. Está bien. Voy a confiar en ti y a propósito trajiste mi dinero. Puedes estar tranquilo. Además ya te dije cuentas con nuestra protección. ¿Cuántos kilos me trajiste? Nada más pude sacar tres. Necesitamos más. ¿Crees que puedas conseguirlos? Por el momento no. Ya que me den toda la confianza puedes contar con más. Más te vale que esté buena y que no le hayas hecho ningún corte. No sé ni de dónde la sacó el chaca pero está de primera. Quiero que pongas retenes en todas las entradas y las salidas de la ciudad. Hoy mismo, comandante. ¿Pasa algo, comandante? ¿Algún pitazo? Casi nada. Se ha incrementado el narcotráfico y no lo pienso permitir. Tengo informes que muchos narcotraficantes están moviendo para Houston. Por eso mismo. Si no los detenemos a tiempo van a rodar nuestras cabezas. Por otro lado es bueno, comandante. Se van a matar entre ellos y eso los va a debilitar. Tampoco puedo permitir una guerra de narcos. Moriría mucha gente inocente. ¿Cuántos retenes quiere? Pues los que sean necesarios. Y por otro lado quiero que vigilen la casa de Rogelio Hernández. Sí, comandante. ¿Pero no cree que sea peligroso ir como policías? Tengo una mejor idea. Conozco un trabajador de él. Hace mucho tiempo le salvé la vida a su padre y me debe un favor. Habla con él. Que te dé toda la información para poder atrapar a ese cabrón de Rogelio Hernández. Y dile que no habrá cargos en su contra. Cuente con eso, comandante. ¡Hijos de la chingada! ¡Ya se pelaron! Comandante, me acaban de informar que hubo una balacera y hubo muchos muertos. ¿Y de quién se trata? Lo mismo de siempre, una entrega de droga. Y me imagino que como siempre tampoco tiene identificadas a las víctimas. Esta vez sí. ¿Sí? ¿Quiénes son? Al parecer eran hombres de Rogelio Hernández y Pedro Escobar. ¡Qué raro! Tenía entendido que había una tregua entre ellos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Me lleva a la fregada. Además de cuidarnos de la policía, ahora también nos tenemos que cuidar de Pedro Escobar. ¿Son ellos o nosotros? ¿Por qué no vamos si le rompemos a su madre de una vez? Eso lo tenemos que hacer con la cabeza, no es lo pendejo. Y encontraremos la manera. ¿Por quién vamos primero? ¿Por el comandante o por Pedro? Con el comandante. Al fin que ya le conocemos su lado flaco. Ese trabajo lo iba a hacer Genaro. Eso es lo de menos. Lo puede hacer Juan y Nava. Ahorita mismo hablo con ellos. Por lo pronto vamos a parar un tiempo la distribución de la droga. También hay que limpiar el rancho. Que no haya nada que nos comprometa. Seguramente van a venir a catearlo. Llévate todo para la cabaña. Ese lugar no lo conoce nadie. ¿Cuándo quieres que haga mi trabajo? Mañana mismo. Al mal paso hay que darle prisa. Por lo pronto ya tengo ubicada la casa de Moreno y la escuela del mocoso. Qué mejor cuando sea el momento los secuestramos. No querías investigado ese tal veneno. Claro que sí lo investigué. Solo que no contaba que Rogelio estuviera atrás de todo esto. Pinche cabrón. Faltó a su palabra. De hoy en adelante es mi peor enemigo. Él preparó todo y tú que no querías faltar a tu palabra. Peor para él. En estos momentos le debe de estar doliendo más la vergüenza que faltó a su palabra. Es un pinche cobarde. No. Es un hijo de la chingada. Por lo pronto hay que poner más hombres. Solo matándonos podrá ocultar su vergüenza. Por otro lado Rogelio tiene muchos clientes que me han querido comprar pero ahora sí les voy a vender. Le vamos a quitar a sus clientes y después le damos en la madre. Por otra parte cuando nuestra gente ve a gente de ese cabrón que le tiren a matar así iremos acabándolos poco a poco. Si hacemos eso nos vamos a meter en problemas con el comandante. ¿Lo vas a comprar? No, él no se corrompe pero le vamos a ayudar a limpiar las amenazas que tiene en su contra. ¿Y cómo te portaste hoy, hijo? Muy bien, papá como siempre. No mientas, José dile la verdad a tu papá. Bueno, pues un poquito mal. A ver, a ver, a ver ¿cómo está eso de que un poquito mal? O te portas bien o te portas mal. No me andes con medias tintas, hijo. No tienes remedio así como vamos a educar a tu hijo. Estoy bromeando. ¿Qué mal pudo haber hecho mi hijo? Le pegó a un niño en la escuela. ¿Y se puede saber por qué? Porque le pegó a una niña. Eso me parece bien. A las mujeres no se les debe de tocar ni con el pétalo de una rosa. Hiciste bien, hijo. José, vete a lavar los dientes y a la cama. ¿Puede ver un ratito la tele? No, señor. A dormir. Ok, mamá. Buenas noches, mamá. Buenas noches, hijo. Buenas noches, hijo. ¿A qué, mi hijo? Síguelo maleducando y al rato va a terminar en la cárcel. No digas eso ni de broma. Es solo un niño. No es para tanto. No quiero decirte. Te lo dije. Está bien, mujer. Tú ganas. Se acabaron los consentimientos, los apapachos y los dulces. Parece que estoy hablando con la pared. No tienes remedio. ¿Qué quieres, mujer? Es mi bebé. Ya tendrá edad para que lo reprenda. Ojalá no sea demasiado tarde. Pero bueno, en tu conciencia. Y cuéntame cómo te fue hoy. Lo de siempre. Robos, asaltos, violaciones y lo que sigue. Ya párale. Estoy hablando en serio. Bueno, ya en serio. Quiero tener líneas de investigación para poder atrapar a Rogelio Hernández. Y no voy a descansar hasta que lo atrape y lo meta a la cárcel. Tenemos un trabajo muy especial para ustedes. ¿Qué hay que hacer? ¿A quién hay que matar? No se trata de eso. Se trata de algo más delicado. Van a secuestrar al hijo del comandante. Lo que sea. Estamos listos. Yo les voy a dar toda la información. El domicilio de la casa, de la escuela y todos sus horarios. Eso va a facilitar las cosas. Y lo tienen que hacer hoy mismo. Y no pueden fallar. Cuenta con eso. ¿Ya le hiciste pruebas a mi mercancía? Claro que sí. Y no está del todo bien. Si lo dices por el precio, olvídalo. Bueno, no está bien, pero tampoco está mal. No entiendo. ¿La quieres, sí o no? Y por el precio que quedamos. Claro que sí. Tráete toda la que puedas porque vamos a inundar todo Texas. Ok. Si es así, tal vez hasta te podría bajar el precio un poquito. No mucho, pero algo es algo. No es por el precio. Lo que quiero es que me la traigas exactamente igual. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, trato hecho. Trato hecho. En cuanto salga lo agarramos. ¿Estás loco? Seguramente tienen policías cosodiándolos. Muy fácil, los matamos. ¿Qué no oíste que lo tenemos que hacer con la mayor discreción? Ya estás peor que Genaro. Ya te sientes el chingón. Claro que no. No podemos hacer el trabajo a los pendejos. Esto depende de nuestro futuro. Ya me quedó claro. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Lo vamos a seguir y cuando sea el momento lo vamos a secuestrar. ¿Qué crees? Ya empezamos el entrenamiento con el equipo de la universidad. Muy pronto tendremos un juego amistoso con los Houston Texas. Qué padre, eso me da mucha emoción. ¿No me quieres de porrista? Para que todo el estadio te esté viendo, olvídalo. Qué celoso. Tú eres mi porrista personal y nada más. Mi papá ya sabe que estoy saliendo con alguien. El mío también. Será bueno organizar una comida y presentarlos. ¿Cómo ves? No está mal, pero me gustaría presentarte primero a mi papá. Tengo que prepararme. ¿Y eso por qué? Ya sabes, las preguntas de los padres, ¿de qué familia eres? ¿A qué se dedican tus papás? A manera de plática y amenaza, no me gustaría que juegues con los sentimientos de mi hija. Le contestas lo clásico, no señor, yo quiero su hija la buena y pienso formalizarlo. Párale mi vida, ¿no que no quieres compromiso? No lo quiero, pero eso es lo que tú le vas a contestar. No lo quiero. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó, mi amor? ¡Se ayudaron al niño! ¿Cómo que se lo llevaron? ¿Quién es? No sé. ¡Me lleva la chicada! Me alcanzaron. Se me cerraron y se lo llevaron. Ya me lo temía. Sé muy bien de quién se trata. Y más le vale que no le haga daño a mi hijo. ¿Qué vamos a hacer? Esperar a que me llamen. Vete a la casa. Ahí te veo. Ya tenemos al mocoso. Fue más fácil de lo que pensábamos. Pinche comandante. Tan fácil que hubiera sido que aceptara. ¿Ya ves cómo nos gusta hacer una vida difícil? Sí. Pues ahora va a tener que ser a huevo. Nos va a tener que dar luz verde y a cambio de ningún dinero. ¿Y eso si no viene con toda la policía? No lo creas tan güey. No va a poner en riesgo la vida de su hijo. Bueno, ¿y cuándo le vas a llamar? Ahorita mismo. ¿Bueno? Habla Rogelio Hernández. ¿Dónde está mi hijo desgraciado? Ahórrate tus amenazas. No estás en posición de exigir. ¿Qué es lo que quieres? Qué lástima me da que las cosas hayan terminado de esta manera. Tan fácil que era que hubieras aceptado. Eres un cobarde. ¿Por qué con un niño? Vámonos matando de hombre a hombre. Me parece bien. Sabes que me tienes agarrado de los huevos. Dame a mi hijo y haré lo que tú digas. ¿Así suena mejor? Me vas a dejar trabajar y meter toda la droga que quiera. Pero primero vas a terminar con Pedro Escobar. No tengo denuncias en su contra. Ni cómo incriminarlo. Es muy fácil. Siempre le drogas y armas en su rancho. Eso es jugar sucio. Tienes a tu hijo contigo, ¿no? Te doy mi palabra. Dame a mi hijo. Cuando vea a Pedro en la cárcel. O muerto. ¡Pinche comandante! ¡Suélteme! 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 ¡Suélteme por favor! ¡Con lo que más quieran! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Ustedes no saben quién es mi papá. ¡Mi papá los va a meter a la cárcel! Sabemos perfectamente quién es tu papá. Por eso estás aquí. Vamos a ver cuánto te quiere tu papá. Mi papá me quiere mucho y va a venir por mí. Ya cállate, squinque. Si no quieres que te dé una golpiza. Y vale más que no te muevas de aquí. Ahora sí nos metimos en un gran pedo. No me digas que ya te dio miedo. Eso nunca. Pero no dudes que va a venir toda la policía. Para eso me gustabas. Estás a tiempo de largarte. Y dejarte el camino libre para que seas el hombre de confianza, ni lo pienses. Pues entonces, ármate de huevos y a lo que tope. ¿Qué instrucciones tienen los patrones? Vigilar muy bien al mocoso y tráele de comer. Al rato llegan. Si quieres, yo voy por la comida. No te preocupes. Yo voy. Tú quédate a vigilar. ¿Y qué? ¿Van a mandar más gente o nada más nosotros dos? No cabe duda que estás bien culiado. ¿Cuántos más quieres para cuidar a ese niño? Papá, ¿estás ocupado? No, mija. Para ti nunca estoy ocupado. Mira, quiero presentarte a más. Mucho gusto, señor. Mucho gusto, jovencito. Ya mi hija me había hablado mucho de ti. Somos muy buenos amigos y quería pedirle el consentimiento para salir con ella. ¿Buenos amigos o novios? Ay, papá, ¿qué pregunta? Nada más quiero saber la verdad. Sí, señor. Tiene razón. Somos novios y queríamos tener su permiso. Ya nos estamos entendiendo mejor. No me gustan las mentiras. Es mejor hablar con la verdad. Le aseguro que mis intenciones con Marlene son sinceras. Mi hija es lo que más quiero. Y no me gustaría que jugaran con sus sentimientos. Eso nunca. Por eso vine a hablar con usted para que vea que mis intenciones son buenas. Eso no se dice. Se demuestra. Pero en fin, vamos a ver de qué madera estás hecho. Por lo pronto, aquí tienes tu casa. Gracias, papá. Qué bueno eres. Bueno, tengo que ir a ver un asunto. Los dejo en tu casa. Luego regreso. ¿En dónde está la droga y las armas que decomisamos? Al parecer ya está en manos del Ministerio Público. Necesito que me recuperen unas armas y unos paquetes de droga. Eso es imposible, comandante. Aquí no hay imposibles. Ahorita mismo van a la bodega y los sacan. Para eso necesitamos la orden de un juez. Se trata de la vida de mi hijo. Díganme si pueden. Si no, yo mismo me encargo. De la vida de su hijo. No entiendo, comandante. Lo secuestraron. Y a cambio me pidieron incriminar a Pedro Escobar, sembrándole droga y armas. Me imagino que se trata de Rogelio Hernández. Te imaginas bien. Pero ya pagará. En cuanto tenga a mi hijo, yo mismo lo voy a matar. No se preocupe, comandante. Hoy mismo sembramos la droga y las armas. Gracias. Les voy a deber una. De ninguna manera. Estamos a sus órdenes. Y más si se trata de la vida de su hijo. Como quiera. Lo voy a tomar muy en cuenta. Y ni una palabra de esto a nadie. Este es el fin de Pedro Escobar. Ya le tenemos bien preparada su fiestecita. Y eso si el comandante no nos hace una mala jugada. No, yo en su lugar no lo haría. Pero así como es de honesto y pendejo, es capaz de todo. Él va a hacer exactamente lo que nosotros le digamos. Supongamos que lo hiciera. Cuando le entregues a su hijo, los va a querer chingar. ¿Y quién dijo que le voy a entregar al niño? ¿Eres capaz de matarlo? Al niño, a la mamá, al papá y a toda su pinche familia si es necesario. ¿O qué? ¿Ya se te ablandó el corazón? Tienes razón. De que lloren en mi casa, mejor que lloren en el hotel. Pero no te preocupes, a lo mejor lo dejo vivo. Al que sí voy a matar va a ser al pinche comandante. Y de esa manera no va a haber represarias. Tienes razón. Bueno, vamos a ver al niño, ¿no? Sí, los únicos que sabemos en dónde está eres tú, Juan y yo. Eh, por eso no hay que meter más vigilancia. Sería muy peligroso. Seguramente nuestras cabezas ya tienen precio. Pero bueno, nadie más lo debe de saber. Vamos a ver al puto escumple. Órale, está bien. ¿Cómo está mi hijo? ¿Dónde lo tienen? ¿Está bien? Está seguro. No te preocupes. No le va a pasar nada. ¿Cómo me dices eso? Es solo un niño. Ya me imagino lo que estará sucediendo mi bebé. ¿Y tú crees que a mí no me duele? He hecho todo lo que ellos me han pedido, aún en contra de mi ética. Será mejor que te vayas. Ya es muy tarde, mi papá puede enojarse. Pero ya no dio su consentimiento. No sigas. Tú no lo conoces cuando está enojado. Sí, tienes razón. Te veo mañana. Mañana no. Mañana tengo estudios. ¿Yo te ayudo? Ya te dije que no. Solamente me vas a quitar mi tiempo. ¿Ya viste quién es? No. No me acaso a distinguir. Es el hijo de Rogelio Hernández. Lo conozco perfectamente bien. Te voy a hablar a comandante. ¿Qué pasa, Gutiérrez? Estamos afuera de la casa de Pedro Escobar. Y está el hijo de Rogelio Hernández. ¿Estás seguro? Claro que sí. Lo conozco perfectamente. Está bien. Deténganlo y llévenselo a las bodegas abandonadas. Ahí los veo. Como usted ordene, comandante. Tenemos trabajo. Vamos a detenerlo. Te voy a dar donde más te duele, cabrón. Vamos a detenerlo. ¡No te duele! 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 ¡Ya cállate, cabrón! ¡No mañana me vengo a estar a pegar contigo! ¡No te duele! 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 ¿Y Omar no va a desayunar? Seguramente está dormido. Anoche se desveló. Déjalo, anda muy enamorado. Pues sí, pero no es onda de que se ande desvelando. Acuérdate, cuando me andabas pretendiendo. Pues sí, sí me acuerdo. Y no sabes cómo me arrepiento. ¿Oh sí? Pues nomás dime y me voy. ¡Oh sí! Mejor ve por tu hijo, ándale, que se le hace tarde al huevón. No, 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 no. Buenos días. ¿Cómo amaneció nuestro invitado? ¿Qué pasó, comandante? ¿No sabía que usted estaba con la delincuencia organizada? Claro que no. El que está con la delincuencia es tu padre. Está loco. Mi papá es un empresario muy exitoso. Y muy exitoso. Es el que mueve la droga en todo Houston. Esa es una acusación muy seria. Seguramente lo están confundiendo. Claro que no lo estoy confundiendo. Él secuestró a mi hijo para que yo haga sus cochinadas. Y ya investigó bien. A lo mejor están usando su nombre. Él fue a mi oficina. Me pidió protección. Y como yo no se la di, secuestró a mi hijo. ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Me va a matar? No soy ningún asesino. Lo que voy a hacer es un intercambio. Hijo por hijo. Lo entiendo, comandante. Y créanme que estoy de su lado. Te entiendo. Pero como comprenderás. Si algo le pasa a mi hijo. Te voy a tener que matar. ¿Bueno? Habla el comandante Moreno. Buenos días comandante. No me digas que ya tienes en la cárcel a Pedro Escobar. No. Pero tengo a tu hijo en mi poder. Será mejor que no le hagas daño. Porque te mato a ti. Y a toda tu perra familia. Ahórrate tus amenazas. Voy a ser muy justo contigo. Hagamos un intercambio. Hijo por hijo. Mira nada más. De comandante a secuestrador. Así es. El que con lobos anda. A aullar se enseña. Está bien. ¿Dónde nos vemos? En las bodegas abandonadas. Que están por la Irvington y el 610. Es solo tú y yo. Si veo algo raro. Valiéndome madre mato a tu hijo. Como ves. Yo no miento. Ya escuchaste todo. No lo puedo creer todavía. Solo espero que tu padre no cometa alguna estupidez. Él era mi héroe. Mi ejemplo. Mi todo. Y ahora adelante. Trata de ser un hombre de bien. Y ser un buen ejemplo para tus hijos. ¡Ocabio! ¡Ocabio! ¿Qué pasó Rogelio? ¿Por qué tan agitado? Prepara a la gente. El puto comandante secuestró a mi hijo. Se lleva la chingada. ¿Y en dónde lo tiene? En unas bodegas abandonadas. Están en la Irvington y el 610. Don Rafael. Hablo Legario. Te tengo información. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Estén muy alertas. Y si ven que la vida de mi hijo corre peligro, no duden en disparar. Aquí tienes a tu hijo. Espero que cumplas con tu palabra. Tú hablas de palabra, papá. Cuando toda tu vida has mentido. ¿Tú qué sabes de esto? Ya me entenderás con el tiempo. Te equivocas, papá. Todo lo que haces, nunca lo voy a entender. Todo lo que he hecho, ha sido para ustedes. Para que no te falte nada. No te preocupes, papá. No quiero nada. ¡Ya estuvo bueno! Ya tendrán tiempo de arreglar sus problemas familiares. ¡Entrégame a mi hijo! ¡Papá! 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 ¡Hasta aquí llegaste, pinche traidor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Al arma! ¡Ratíale! Ya bastantes, Carlos, tienes, papá. ¡Suelta el arma! Solo espero que algún día me perdones, hijo. Gracias, muchacho. Te debo la vida. No me agradezca nada, comandante. Yo siempre estoy con la razón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!